hoy vamos a tener un entrenamiento con una persona especial que me está enseñando mucho se llama pilar ya la van a conocer vamos a ir al gym let's go vamos a darlo con todo vamos a destruir esas las piernitas por ahora vivo aquí por ahora por ahora porque me pienso mudar obviamente salir de aquí en mi zona de confort y ya gente mira les voy a presentar aquí a pilar ella es pilar ella es from chile from chile mi nombre es pilar fuentes de santiago de chile vivo en perú hace un tiempito y soy personal trainer entre otras cosas hoy estamos aquí para evaluar a mike su progreso en el área física esto es una forma de medida para poder evaluar tu salud y la forma física de una persona de hecho te da información más concreta y relevante que tan solo tu peso corporal se trata de poder medir con centímetros cada parte de tus músculos para poder ver cómo vas evolucionando mensualmente hola chicos bienvenidos hoy vamos a visitar un club espectacular donde hacen productos con proteínas sin azúcar sin harina sin gluten especial para todo tipo de personas así que welcome to the nutre tech club let's go calentando estamos calentando amigos de hecho esta máquina nos está activando los cuádriceps y los glúteos le vamos a poner 10 kilos más a cada a cada lado para no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les voy a recomendar una música, aquí les voy a dejar el nombre de la música para que se empilen, se lo merecen, se lo merecen. Estamos sentadillas, yo cargo 70 kilos. Vamos a hacer 8 repeticiones, 4 series. Y ya el polo me está estorbando. Vamos a hacer el cis peruano. Si han escuchado esta leyenda del cis, puta, fue un loco pues, un loco. De eso es lo que se trata gente. Hay una palabra que dice fitness before business. Tu físico antes que el dinero. ¿Por qué? Porque tú eres tu mayor activo que gente. O sea, si tú te mantienes en salud, imagínate cuántos negocios puedes crear, cuántas personas puedes conocer. Tu energía, tu energía es lo que importa. Y el fitness saca lo mejor de ti. Así es que ojito con eso, ojito, ojito. La extracción de cuadriceps. Me va a darle. Gente, estoy feliz haciendo esto. Me encanta. Ahora en este ejercicio vamos a llegar al fallo. Y es mi ejercicio favorito porque quemas tanto los cuadriceps que vas a terminar con esas ganas de querer hablar y hablar y decir muchas cosas. Yo creo que lo más importante es el amor propio, el respetarse a cada uno. ¿Y cómo figuras eso? Pues con tu físico, ¿no? Estando amasado, mamados. Así que vamos. Así que, de eso es lo que hablo. Acá creo que se prueban los verdaderos hombres, los guerreros, los gladiadores de la era moderna. Le hemos metido... Ya que revienta causas. A ver, esto no es nada lo que... lo que estamos pronosticados a conseguir. Bueno. Es un avance. Es un avance. Listo, gente. Así es como se hace. Cada día mejorando, siendo mejor, respetándonos, teniendo el amor propio. Y pues nada, se van a venir nuevos videos, así como vlogs de fitness, lo que me apasiona también. Y gracias por compartir. Pues nada, nada. Suscríbanse. Va a venir muchos vlogs. Vamos. Vamos.